Hay una configuración en el BWF que llevas el bufle de francotirador y esto lo lleva en el otro lado. Ah, claro, lo puedes tirar. Y haces así. No sé si ya estaba en el Modern Warfare. Sí. Pero no lleva este lado. En el Modern Warfare lo lleva al otro lado. Lo lleva así. Lo llevan en la parte de la izquierda. Sí. En vez de hacer así, hace esa. Él está así y tiene aquí esta y luego con este hacía así. En efecto. Y hacía ta, ta, ta. Pero lo cómodo en realidad es así, tío. O sea, obviamente para apuntar. Bueno, desde luego en AIPSOV da igual. No sé. Sí, en efecto. En AIPSOV da absolutamente igual. Como que. A ver, yo quiero ponerme esto en el chaleco. Te va a quedar muy en el hombro. Da igual. O sea, en el brazo es que no es viable. Se me va a caer. Mira, vamos a ver si funciona. Si llega a buen resultado, pues se hará. Si viene haciendo eso, tendrán en vez de... Entonces vas a jugar con esto. Con el hierro. Te vayas con ganas, que es amondola, eh. Lo que no voy a hacer va a ser correr. Eso lo tengo más claro que el agua. Pero lo que me ha molado un mogollón es que no me hace falta ni alza ni nada, tío. Se ve la bola perfecto. Podría dispararla hasta así. Podría hacer... ¡Hijos de puta! Eso sí. No va ni de puta madre ni nada. Lo que aguante, aguanta. Ya está. La batería se acabará. No consigo ver bien si lo pongo más hacia delante. Si te es más cómodo, usamos lo aquí detrás. Sí. Con la máscara en aquí. Sí, sí, sí. De hecho, si te fijas, viene a la misma altura que la mira telescópica. Ricardo, la mira telescópica es que... Está molonger porque la barrita esta... A mí la parte de arriba me ha llamado la atención. La parte superior hasta me mola más que la parte de arriba. A mí también lleva un riso lateral, ¿no? Para que le pongas... No sé qué quieres ponerle ahí. Lo que pasa es que... Pues esta, la parte de aumento con la máscara es imposible. O sea, a mí así veo el halo. Pero alinearlo bien es que es imposible. Ni aunque me haga... Y me mete al ojo dentro. ¿Veis it? Tiene tres colores. Sí, tenéis la misma. Es un rojo y verde. Pero qué diferencia de peso, tío. Hasta podría hacer maniobras en plan de... Pero no lo voy a hacer cuando me llamo. Vale, ya veo gente al fondo. En la parte de los baños. Trous, tú lo has visto, ¿no? Avísame. Está escondido, creo. Muerto. Muerto. Yo tiraría por abrirme, ¿eh? Sí. Para evitar esta puerta como sea. Sí, ya lo estás viendo, ¿verdad? ¡Uy, sed! Cubre la puerta. Vale, vamos a ir abriéndonos. Dios, me siento como si llevas un M1 Garant, tío. De lo largo que es y lo que pesa. ¡Muy, costumbre! ¿Qué pasa? ¡Muy, costumbre! ¡Pues está! ¡Muy, costumbre! ¿Crees que podrías llegar hasta allí? ¡Muerto! 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 ¡Wow! ¡Muy buena tío! ¿Lo has pillado por ahí? ¡Muy buena! ¡Muerto! 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 ¿Está muerto? ¡Muy buena! ¡Entrad! ¡Entrad dentro! ¡Vale! ¡Roads! ¡Muerto! 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 Bueno, no me has dado pero es igual. Me has pillado muy buena. ¡Muy buena tío! ¡Que bien se juega sin grabar! Pues el hierro este... Solo hay que pensar que estás en la Segunda Guerra Mundial tío. Que llevas una M1 Garand y mola bastante. ¿Te motiva? Sí tío, me motiva más o menos. Hombre, la PX4 me está salvando la vida. Porque cambio rápido y no me canso, pero vamos. Bueno, vamos a movernos con... Con este. ¡Muy sed! ¡Que hay detrás! Estoy cubriendo un túnel, ¿vale? Roger, nos pillan por los ladrillos, Roads, cuidado. ¿Quieres ir a la entrada del túnel? No. Están pidiendo ayuda. ¿Sí? Sí. Mamma mía, venga va. No puedo. ¿Tú me cubres? Sí, sí, sí. ¿Pero que está dentro del túnel? Sí. ¿Pero que está dentro del túnel? Sí. Hasta aquella esquina. Yo simplemente te cubro. Vale, vale. Vale, siguiente ventana. Píllala. Sigue, sigue, sigue. Vamos hasta ir por detrás. ¡Muerto! Me cago en la puta. ¡Qué daño! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto! ¡Muerto! Pues ya estoy aquí atrapado. ¡Muerto! Muy buena. Más datos antes que yo, eh. Quédate vivo. Vuelto. No, no, no. Muy buena. Nada, hombre. Cubriendo tú, Len Trabaja lo que puedas Routes, baño Routes, conmigo Vale ¡Mierda! Perdona, tío Somos del mismo, tío Menuda cagada acabo de hacer Cúbreme la posición Voy a ponerme 14 ¿Vale? Hasta la esquina Cuando estés en la esquina me avisas ¿Me cubres tú? Sí, claro ¿Sí? Te lo agradezco Voy a pasar, eh Cuidado Sí, puedes pasar Gracias Aliados ¿Tienes contacto? Sí ¿Distancia? Sí Chicos, contacto en la esquina izquierda Muy bien Muerto Muy buena ¿El qué? Soy el topo Ya Ay, perdón Pensaba que ibas a pillar la esquina Tío, pillaste un momento Yo, a ver A mí No me pesa A ti te da igual Pero yo Super viejo Uno le he dicho Tío, no hemos hecho ningún vídeo con este Déjamelo Esto es lo que me está salvando la partida Tío, vamos Cada 2x3 la estoy dejando en tierra en la 14 Porque Está muy chulo Me mola un huevo Pero acabas hecho una mierda Y claro Te haces la primera carrerita Pero acabas hecho polvo Y al final lo que me salga Es la pistola Pero total Como me está llegando Igual de lejos que el M4 Me pongo ni a agarrarla Alguna que se va para abajo Sí, alguna que se va para arriba Y alguna que se va para el lado A ver, pesa tanto Me pongo ni a aguantarlo Madre mía Ahora has hecho brazo con esto Bueno, la has probado ya Pues sí, la verdad es que estoy bastante contento Porque creo que es ampliación 4x Si no me equivoco La verdad es que va Va bastante guay ¿Has llegado a usar la mira que lleva arriba? Solo cuando estábamos Acercándonos Para no perder el ángulo de visión Del resto ¿En qué color has puesto punta? No solo encendido La verdad es que no es necesario ¡Vale chicos! ¡Vale vamos! Me molaría probarla ¡Esperaos que pasáis al fondo! El equipo defensor Toda esta zona Van a tener que defender Tendrán su respawn aquí El respawn de los atacantes estará aquí Los atacantes tienen movimiento libre Y la defensa también En la dirección ¡Ya vamos ya! ¡Vale! ¡Vale a cortar! ¡Estamos jugando! Niña a Sorry ¡Henles Proto! Niña a医 askedión toma mira lo muerto Preparados, una etapa luna toda, revisaron los pretrechos, ah, mucha maldad. Vale chicos, final de rato, bien mantenido, bien mantenido, señores. ¿Ibamos todos por naranjos al final? No. Ah, ¿probamos? ¡Muerto! Coyo. Como vamos con calma. Sí, yo prisa no tengo. No prisa tengo cuando acabo que estoy cansado y digo, me voy a mi casa. Ahí ya empiezo a tener prisa por sentarme en eso. Ya. Pues sí, porque ya las dos van a la Fórmula 1. Sí. Ya lo conseguí de que estaba fresco. Sí. Fresca está su mujer. O su novia. ¡Oh! ¡Mirad eso! ¡Hostia! ¿Esa es la de los naranjos? La de los naranjos, de puta madre. ¡Tus huevos ahí, valientes! ¡Bandera en respawn, señores! ¡Bandera en respawn! ¡Madre mía! ¿Todos estos somos nosotros? Sí. ¡Madre mía! Vale, por allá, por allá, al fondo. ¡Bandera en sol! ¡Muyo! 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 Coyo, que poco estoy haciendo. Buena. ¡Eh! ¡Muerto! ¿Qué tal la experiencia de Sniper? Yo me lo he pasado fenomenal. Un día pruebo yo. Pero esta, que yo paso de la otra. Un día me gustaría mucho probar la ACOG en el M4, tío. Vale. ¿Las gafas qué tal? En resumen, estoy muy muy contento. También es que no me he llevado ningún bolazo en la nariz. Igual por eso estoy contento. ¿Te cubren bien el ojo y tal? Perfecto. No me da la sensación de miedo, que era la pega que le veía. Me daba la sensación de no estar protegido al 100%. Pero que no se me hayan empañado en ningún momento. Las gotas de sudor pues es inevitable. Vamos, una compra que recomiendo al 100%. Y que no son demasiado caras tampoco. Yo pensaba que era más caro esto, ¿sabes? 19 euros en tienda. Es que estoy más acostumbrado a las gafas que cubren más. Lo que es el ojo, la cara, me da más seguridad. Estas no sé. Para encarar con el ACOG las gafas que tenemos todos, la verdad es que son muy incómodas. Pero esto me está ayudando a ver el objetivo. Porque el otro día, la última partida, no veía nada por culpa del VAU. Pero muy bien. Muy, muy bien. No. 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 No.